Que no puedes engañar Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por qué lo haces ¿Crees que yo no me da cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas Con su cochino amor ¿Qué te vas a ir, hijo? Oye, ¿qué es tu hijo? Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!